Cuidado no me siento Que te vuela la peluca Cuidado con el viento Que te vuela la peluca El amigo Nicolás Una peluca compró Como no se la pegó El viento se la llevó El amigo Nicolás Una peluca compró Como no se la pegó El viento se la llevó Cuidado con el viento Que te vuela la peluca Cuidado con el viento Que te vuela la peluca Nicolás fue a visitar A la negrita maruca Pero no se dio de cuenta Que no tenía la peluca Nicolás fue a visitar A la negrita maruca Pero no se dio de cuenta Que no tenía la peluca Cuidado con el viento Que te vuela la peluca Cuidado con el viento Que te vuela la peluca No te apures No te apures Nicolás Así le dijo maruca Yo te quiero como quieras Con peluca o sin peluca No te apures Nicolás Así le dijo maruca Yo te quiero como quieras Con peluca o sin peluca Cuidado con el viento Que te vuela la peluca Cuidado Nicolás Con el viento Mira caramba Que te vuela la peluca La peluca Cuidado con el viento Que te vuela la peluca Ponte un sombrero Nicolás Pa' que te cubra la calva Que la tiene pelada Como una yuca Cuidado con el viento Que te vuela la peluca Nicolás se fue a la balachola Con agua bendita De la gruta Música 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 Camina marino Ponle el tío gordo negrón Música 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 Camila, Camila Pobrecito Nicolás Se quedó con la calva a pelar Y no sale pa' la calle para Pobrecito Nicolás Se lo vacila la gente Pobrecito Nicolás No tiene la vecindad Pobrecito Nicolás Ya no quiere vacilar Pobrecito Nicolás Ya no quiere guadachar